¡Ey! ¡Hablo contigo! Une Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Se me estaba quedando por fuera del tintero un detalle hablando sobre la Eucaristía y es esta cajita que encontramos en todas las iglesias. ¿Cuál cajita? Eso se llama sagrario porque ahí se guardan las sagradas formas, o sea, el Cuerpo de Cristo, por ejemplo, para los enfermos o para la persona que quiera en un momento dado ir a visitarlo. Lo dejamos así. La Santa Misa, hombre, la Santa Misa es el acto más grandioso que nosotros podemos ofrecerle a Dios Padre. Es, lo decíamos en el anterior, es el sacrificio incruento de la cruz. No lo vamos a meter más con la, prometo, lo que es Eucaristía. La Misa tiene, en el lenguaje más simple y sencillo, tiene tres partes. Esa parte puede ser muchas más, pero yo me voy a lo más simple. La segunda parte, la más importante, que es, como ya lo hemos dicho mucho, la parte Eucaristía. Jesús, Eucaristía. La primera parte es preparación para llegar a ese punto. Y la tercera es acción de gracia por la Eucaristía. ¿Qué encontramos en la primera? Hombre, como una especie de examen de concesa para pedir perdón por nuestros pecados, así de simple. Luego tenemos allí la lectura de la palabra de Dios para recordar qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Aquí es donde está la carta técnica de vuelo en nuestra vida. El Evangelio del Señor, la palabra del Señor. Aquí tenemos un leccionario, precisamente, de nuestra comunidad de Agustinos Recoletos. Esto hay que ampliarlo un poquito más, porque el tiempo es muy cortico para cosas tan importantes y tan necesarias. Que Dios y la Virgen María sigan bendiciéndonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.